¡Hola, muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video muy corto explicándoles algunas dudas que tienen con respecto a las compras que he estado haciendo de Walmart. Y bueno, primero que nada, muchas gracias a las personas que se han tomado la molestia de escribirme por Instagram acerca de las promociones. La verdad es que este tipo de promociones que pone cada año Walmart ha sido de las que más se aprovechan por nosotros porque un sinnúmero de productos de supermercado los podemos adquirir a menor precio, inclusive casi casi hasta el 2x1. Entonces, por eso es que yo he hecho los videos para informarles a ustedes y pues para que ustedes, si tienen la oportunidad, lo aprovechen. Ahora, como eran varias chicas que las que me habían hecho preguntas, por eso decidí mejor hacer el video para que ustedes lo puedan ver y si tienen alguna duda, aquí se disipe todo. En primer lugar, quiero decirles que las ofertas están en la tienda de Walmart o también en la tienda en línea. La promoción de todos los maquillajes en Walmart va a estar hasta el 26 de junio. Entonces, tienen hasta esa fecha, aunque el año pasado dieron como una fecha como del 20 de junio y después la volvieron como que ampliar y terminó el 10 de julio. O sea, ustedes pueden ir a su Walmart más cercano y si no tienen uno cercano, lo pueden comprar también por el sitio de internet. Yo vivo en el Estado de México y yo ya corroboré, intenté hacer una compra y al final ya como para meter el pago, que no lo finalicé, no me sale ningún costo de envío. Pero bueno, considerando que yo soy del Estado de México. Entonces, si ustedes también son del Estado de México, puede ser. Si no son del Estado de México, también pueden probar. No necesariamente que hagan el pago, sino antes de meter el número de tarjeta o el medio por el cual van a pagar, ustedes van a checar ahí el total del pago y aparte, si es que cobra lo de envío. Yo la verdad es que desconozco, no sé si cobre en algunos lugares o en ninguno. ¿Cuál es el rango de precios de las ofertas? O sea, más o menos como cuánto te vas a gastar. Y eso va dependiendo muchísimo de lo que ustedes quieren comprar. Por ejemplo, hay cuatro rangos de ofertas que yo he visto en estas veces que he ido. Les voy a dejar unos pequeños clips que grabé la última vez que fui a Walmart y es básicamente la siguiente. La primera es de 2 por 149 pesos, que es en cuestión, por ejemplo, de la compra de algunos labiales. También hay unas, por ejemplo, de labiales en barra que están a 2 por 99, pero yo no he comprado ninguna de esas que son labiales en barra de Maybelline y así. Después está, de las que yo he visto, está de 2 por 149, que son los labiales. La mayor parte de labiales así como líquidos de Maybelline y algunos de L'Oreal. Algunos de Revlon también están en 2 por 149. La siguiente es la que he visto de 2 por 189. Aquí ya varían bastante. En algunos casos pueden llegar a ser productos de cejas, pueden ser productos para contorno, primer de sombras, que ya hay también de la marca de Revlon. Y son 2 por 189. Después está la de 2 por 250, donde aquí entra la mayoría, si no es que todas las bases de maquillaje. Y también entran rimels de L'Oreal en 2 por 249, 2 por 250. Y finalmente la de 2 por 285, que me parece que es la que corresponde a los fijadores de maquillaje de L'Oreal, que son los negros, los de botecito negro, que son estos de aquí. Estos yo los compré el año pasado. Entonces, esas son las ofertas que yo he visto primordialmente en la tienda. No dudo que debe de haber más, pero esas son como que las que más se conocen. Cerca de si pueden combinar los productos. Y la respuesta es sí. Siempre y cuando el producto que tú vayas a comprar, supongamos que yo voy a comprar este rubor y voy a comprar este labial, que el rubor tenga precio de 2 por 189 y que el labial tenga precio de 2 por 189. No importa de la marca que sea. Si este es L'Oreal y este es Maybelline, si este es Revlon y este es L'Oreal, si este es Covergirl y este es Maybelline. No importa la marca y no importa el producto tampoco, siempre y cuando sean el mismo precio. Y lo mismo aplica, por ejemplo, en bases de maquillaje, que todas las bases de maquillaje entran en 2 por 249. Si, por ejemplo, yo voy a agarrar de una misma marca, pero diferentes bases, no importa. Si voy a agarrar de diferente marca, diferentes bases, no importa. Si voy a agarrar una base de Maybelline y un este Rimmel de L'Oreal, no importa. De todas maneras, pasa. Y también entran productos, como por ejemplo les digo, este delineadores en gel, productos para cejas, delineadores de ojo en formato plumón y varias sombras, también primers de sombras, primers de rostro, iluminadores líquidos, que son los nuevos que salieron de L'Oreal. Y también hay uno nuevo que salió de L'Oreal, que es para las cejas, que es este en formatito como de gel. Este también entra en 2 por 250. No importa el producto, más bien importa que se enfoque en el mismo precio. 2 por 189, 2 por 149, 2 por 99. Tiene que terminar igual. ¿Cuánto se van a gastar? La verdad es que depende de las necesidades de cada persona. Sean muy conscientes de que sí están en oferta y sí convienen muchos productos, pero tampoco compren de más. Por ejemplo, yo les decía en un video pasado, yo me gasto 3 bases de L'Oreal en un año. O sea, a lo mejor para ustedes es muchísimo, a lo mejor para otras es muy poco, ahora sí que cada quien va a hacer con sus cosas lo que mejor le convenga si las quieres tirar al bote de la basura. Es tu dinero, entonces solamente sean conscientes de que el producto va a tener un periodo de vigencia a partir de que lo abras, no a partir de que lo compres, es a partir de que esté abierto el producto. Me comentaron que ya habían terminado las promociones de los labiales de Mate Inc. de Maybelline. Entonces una chava me dijo, ¿por qué si tú dijiste que era hasta el 26 de junio? Bueno, entonces yo les dije que la promoción iba a terminar el 26 de junio, pero que como les dije al principio, es probable que la fecha se alargue. Entonces eso sí es probable y yo atendiendo esa duda que me hacía la chica, fui a Walmart el día de ayer a corroborar que realmente ya habían terminado las promociones de los labiales de Mate Inc. de Maybelline y no es cierto, chicas. Es probable que las personas demostradoras en un momento así, súper guau, hayan quitado los letreritos. Pero eso no quiere decir que ya terminó. Yo le tomé una foto inclusive a los... Aquí se los voy a poner. De que es hasta el 26 de junio. Puse la foto de la fecha de término. Entonces, aunque no esté ahí el letrero, ustedes mejor vayan a las cajas y díganle, ¿sabes qué? Quiero que me cheque si esto pasa. Y mejor que si no pasa, lo dejen. Y no que se vayan pensando que ya no está la promoción y sí está. Porque yo se los digo porque ayer compré dos. Entonces, sí tengan mucho cuidado en eso. Y si no están bien seguras de la información, mejor pues no la difundan. Porque pues así se cree así como... Como la expectativa de que no, ya no está ni así. Y pues obviamente no es cierto. Liz, es que yo fui y ya no había nada. Cada ciertos días vuelven a surtir una cierta cantidad de productos. Por ejemplo, los labiales de Maybelline se están acabando muy rápido. El año pasado las bases se terminaron muy rápido. Entonces, a la tienda no le conviene sacar todo lo que tiene un día y que a los tres ya no tengan nada y que la gente ya no vaya ahí. Más bien le conviene sacar cinco bases de un tono y al tercer día sacar otras cinco bases de ese mismo tono que se acabaron. Y lo mismo está pasando con los labiales. Yo fui un día, ya no conseguí los tonos que quería. Me llevé otros dos. Y ahora que fui, ya había otros tonos diferentes. Entonces, les conviene preguntar. Yo sé que algunas chicas son un poco groseras o que no saben realmente. Pero pregunten o mejor no compren nada y regresen después a ver otra vez si ya hay otra vez el producto que ustedes quieren. Pero no por el hecho de que no lo haya, pues compren otro, sino que mejor dense una vuelta después para corroborar que realmente está o ya no está el producto que ustedes buscan. También revisen muy bien porque también hay productos que no entraron en la promoción. Por ejemplo, yo les comentaba de algunos de Maybelline y también el día de ayer pude ver algunos de Cover Girl. ¿Cuáles otros productos estaban en promoción? Todo lo que tiene que ver con el área de belleza. Por ejemplo, también al siguiente pasillo del maquillaje está el pasillo que tiene que ver con cuidado de la piel. Desmaquillantes, aguas micelares, hidratantes para rostro, mascarillas, etc. Entonces, ayer también me di una vuelta por ese pasillo y ya no grabé esa parte, pero también había descuentos en las aguas micelares de Garnier, en varios productos de L'Oreal, inclusive hasta en unos shampoos, pero no es en todos. O sea, la mayor parte de las promociones están en el área de maquillaje, pero en el siguiente pasillo ustedes también van a encontrar. Ustedes, pues, con base en ello, espero que el video les sirva para que ustedes puedan checar y revisar bien. Todavía tienen algunos buenos días para aprovechar, que son básicamente como 10, 11. Y ya saben que si tienen alguna otra duda, con toda confianza, me lo pueden ir a dejar en mi Instagram. Quizás ya no hago un video, pero espero disipar aquí todas las dudas que puedan llegar a tener. Y bueno, pues, ya saben que yo las quiero mucho. Espero que el video les sirva y nos vemos en el siguiente video. Mua, mua, bye.